Oscar Gabriel Campos Villalobos Oscar Gabriel Campos Villalobos nació en Tlatelolco, México, en 1971. Cuando empezó a estudiar Comunicación Social, comenzó su andadura literaria. Actualmente es redactor de noticias y participa en un taller de creación literaria. Reconoce que Jardiel Poncela, Cortázar y Borges le generaron esta dolorosa necesidad de escribir. Gris y roja El dolor en las muñecas se alivió un poco al llegar al predio. Con el último empujón quedaste a unos centímetros de un muro lleno de agujeros y manchas de humedad. Te dejaron solo y te preguntaste por primera vez si la promesa era otra de tantas bromas crueles de tus captores. Giraste para enfrentar a cinco hombres, ocupados en espantar el sueño matinal. Encontraste a la derecha la mirada del sargento y atrás de él a un joven soldado que llevaba en las manos un paquete. Al verlo, te sentiste tranquilo. ¡Cumplirían! Un grito del sargento te obligó a mirarlo. Al ver que no respondías, vociferó de nuevo. ¡Asentiste! El joven se arrodilló para desatar el cordón que aseguraba el paquete, liberando a la docena de claveles rojos. Tomó cinco y los colocó en cernos cañones de los fusibles que portaban los hombres frente a ti. Y aunque sentiste un poco de miedo cuando el sargento dio las tres órdenes, no permitiste que se difuminara tu última visión. Una explosiva nube gris y roja. ¡Suscríbete al canal!